Asistir a esta convocatoria, me acompañan en esta conferencia de prensa el licenciado Uribe Ramírez, que es el director de la American Civil de la Aficina y el licenciado Enrique Romero, asesor de mi oficina y quien ha estado a cargo de la redacción en conjunto con la colaboración colabia de esta medida. Bueno, estamos presentando en la tarde de hoy lo que nos parece es la respuesta urgente y necesaria a la inacción gubernamental ante los repetidos señalamientos de violación de derechos civiles por parte de la Policía de Puerto Rico. Como ustedes conocen, en varios informes, Departamento de Justicia, Juanita Abogado, se ha documentado el efecto de los excesos cometidos por la Policía de Puerto Rico y hasta el día de hoy no se ha provisto un mecanismo que pueda generar confianza en los agentes del orden público y en la Policía de Puerto Rico como institución. Así que hemos presentado esta medida, el proyecto del Senado 1141, proponiendo la creación de un panel independiente de ciudadanos para la supervisión de la gestión policial en Puerto Rico. Y lo que proponemos a través de este proyecto es que un cuerpo que actúa de manera independiente al Poder Ejecutivo tenga la facultad de recibir las quejas de los ciudadanos, sean individuos, sean organizaciones, sobre actos realizados por agentes del orden público que de considerarse cierto lo alegado en la queja, pudieran constituir el uso de fuerza, comportamiento del pivo, etc. Y tener facultad adjudicativa sobre estos actos, no solamente presentando un informe en el cual se consiguen las determinaciones de este panel, sino obligando a la instrumentalidad gubernamental con injerencia que es la Comisión de Administración, Presamiento y Apelación, a que inicie un proceso adjudicativo formal en caso de que la entidad nominadora no haya actuado dentro de un periodo de 120 días. Uno de los grandes problemas que existen actualmente, y esto está en el sentido de la saciedad, es la cantidad de querellas que perecen en alguna gaveta de la Policía de Puerto Rico, en algunos casos por año. Y se afectan todas las partes involucradas, el policía inundado, las víctimas que buscan un remedio, y perseguimos por lo tanto con esta medida, que haya un mecanismo que obligue a la consideración de los méritos, de las quejas que presenten los ciudadanos. Y para hablar más del particular, que sería el licenciado Radir Miriam. Bueno, este es un proyecto que en la Unión Americana de Libertades Civiles, Hemos estado discutiendo por muchos años, una comisión de peritos, a través de los años han unido varias personas de Puerto Rico y de Estados Unidos, para discutir precisamente los modelos que existen de supervisión independiente de la policía, y a través de la oficina de la senadora María del Luz de Santiago, donde nos escucharon. Pudimos comenzar el proceso de discutir esta legislación y ahora materializar una legislación que esperamos que el partido en poder y el partido minoritario apoyen. Estamos hablando de un mecanismo que alrededor del mundo es un mecanismo, una legislación de avanzada, un mecanismo de derechos humanos, que inclusive países donde no tienen los problemas con la policía que tenemos en Puerto Rico, han incorporado. Este es un mecanismo que se ha visto mucho en Estados Unidos, pero también se ha visto en Irlanda, América, Argentina y diversos países. Así es que entendemos que es una legislación de avanzada, entendemos que es una legislación que cumple con el mandato que dice que tiene esta administración de fomentar la participación ciudadana. Lo escuchamos mucho, no lo vemos. Aquí hay una oportunidad para que lo hagan. Así es que la policía de Puerto Rico, pues sabemos que está pendiente de una reforma, la reforma no acaba de arrancar, ni siquiera tenemos un monitor o monitoraje en este momento. Esperamos que lo tengamos pronto. Pero el hecho de que haya un nuevo superintendente de la policía, que realmente viene de la vieja guardia, 35 años la policía, ahí no vemos cambio, no tenemos monitor, hace más necesario este tipo de mecanismo que hoy se presenta para posible legislación. Así es que yo, Romero, enhorabuena, felicito a la oficina de la senadora María del Luz de Santiago. Es un mecanismo de avanzada. Esperamos que Puerto Rico se una a los diversos países que ya han incorporado este mecanismo. Buenas tardes a todos y a todas. Me parece muy importante puntualizar que el cuerpo que crea este proyecto, lo que promueve que se cree. Es uno esencialmente constituido por siete miembros que van a ser nominados por entidades principalmente vinculadas históricamente a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Específicamente, se trata de cuatro, una terna de cuatro nominados por parte del Colegio de Abogados, para que el novenido gobernador de Puerto Rico, el A2, una terna de otros cuatro nominados por parte de la American Civil Protection Union, Unión Americana de Libertades Civiles, artículo de Puerto Rico, para que el gobernador escoja dos. Tres, una terna de tres por parte del presidente del Senado para que el novenador domine uno, o escoja uno. Una terna de tres por parte del presidente de la Cámara, e igual una terna adicional de tres para que también se escoja uno por parte del presidente o presidente del Tribunal Supremo. Así que, son esencialmente miembros que deben tener conocimiento en el tema de derechos humanos, que como hemos visto, de conformidad con el texto del proyecto, son nominados no por el Poder Ejecutivo, sino por las dos ramas legislativas y judicial, y otras dos integridades como ANS y el Consejo de Abogados, vinculadas a la Defensa, Protección y Producción de Derechos Humanos. Y el proyecto plantea o promueve que sean personas conocedoras de los derechos humanos, así que no se trata de nombramientos vinculados a ningún tipo de fidelidad o afiliación política, porque de hecho el proyecto señala que no deben ser personas que ostenten un cargo público, ni personas que ostenten una posición oficial en un partido político, ni funcionarios electos. Así que, se trata de una aspiración genuina, de la oficina de la senadora, en conjunto con la ACLU, de promover en Puerto Rico la existencia de un organismo verdaderamente fiscalizador de la gestión policial, y que tenga el conocimiento experto necesario para entender en esos asuntos que le van a ser traídos por medio de quejas, y en los cuales se imputa violación de derechos humanos. Y en Puerto Rico, aparentemente, nuestra tradición jurídica, vemos los derechos humanos así como un discurso bonito, inconsecuente o que no tiene manifestación concreta, y este proyecto también desmitifica esa realidad. Primero que está predicado en la realidad de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un instrumento internacional, vinculante, es derecho, es ley, tiene fuerza, y tiene que ser puesta en vigor, sobre todo cuando aquí muchas personas se jactan de que la Constitución colonial nuestra está inspirada en la Declaración Universal. Así que ya es hora de poner palabra y acción en el mismo sitio, de hacer valer los derechos humanos, y por medio de esta comisión especializada, investigar para que en efecto esos derechos sean protegidos y promovidos. Algo que para nosotros es fundamental. En incidentes que se han diseñado en la prensa, por ejemplo, en la universidad, muchos ciudadanos se niegan a declarar a la policía. Hay una desconfianza tal en el sistema, que muchas de las cosas se quedan como anécdotas, o como tres segundos en el noticiero de por la tarde. Y nosotros confiamos en que un panel que represente realmente a la ciudadanía genere esa credibilidad que es indispensable para estos procesos de investigación y de arreglación. ¿Tenés alguna pregunta?